¿Sabías que algunos cruceros utilizan los botes salvavidas a menudo? Cuando los puertos son demasiado pequeños, los barcos se quedan fondeando a unos metros de la costa. Los botes salvavidas se usan para llevar a los pasajeros del barco al puerto y viceversa. Es una forma muy curiosa de aproximarse al destino, y sin duda, una experiencia totalmente diferente a la que seguramente tenías en mente. ¿Lo has probado alguna vez?